Y los estudiantes británicos también exigen una educación gratuita y de calidad. Al menos 10.000 jóvenes tomaron las calles de Londres para protestar por la inminente subida de las matrículas universitarias. El proyecto fue presentado por los conservadores y liberales demócratas del país. La medida da luz verde a las universidades para que tripliquen el precio de las tasas que los alumnos deben pagar para acceder a la educación superior, con lo cual el valor anual de las tasas pasaría de unos 5.200 dólares a 14.000 dólares anuales.